Que no tuve, promedio doble sano, no sangro. Demasiada cachondez. Distinto y no experiencia. Visto inocencia lúbrica con catalejos a distancia desde mi butaca. Quise aventarle huevos podidos. Si me voy me engaña, si me quedo se va. Yo sueño amor y ella sueña amor. Parejos, hombre y mujer. Celos, aquí no pasa nada, soy libre pensador. Teatro apariencia, mi amor. Toda mujer caliente es algo más frígida. Ante ella me siento espectador, señor de palco y corbatín. Padrote. Teatro corbatín, teatro corbatín, teatro corbatín. Marineros tantes, listo. Ni retontes, ni le farro de canimales. ¡Sangradecido, sangradecido! ¡Sangradecido! ¡Sangradecido! Vista de lejos, no soy tan fea. Luz ayuda. Maquillaje ayuda. Otros me lanzaron flores y jadeos entre sus asientos. Ignorantes, lejan y fiebre. Algunos libre pensadores son celosos, ¿no crees? Dicen que celas los creaban pasión. Amor mojo. Papi, querimamá. A veces le regalaba pastel de chocolate cuando la calentura borraba diferencias. Cama embarradora. Cama disimuladora. Luego de coger, renacen las diferencias. Flores y catalejos. Moquiflorerías. Aún le pide que pinte boca. Prohíbe escote enseñador y falda corta. Luego la sigue amando. De ahí que ahorque. Prima ancianita cruza la pierna y él ahorca. Prima ancianita olvida el sostén y él ahorca. Esperamos que el día del bautizo ella se disfrace de monja. Pues sí. ¿Podemos invitarla para el bautizo también? Sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Sí. ¿Por qué no? Calzones rojos, calzones rojos. El odio, prima ancianita, no me forma de este. Suervo, odio amarillo, bilis líquida. Morterías, morerías, traidores, asesinar, felicidad. Sangra virgen, sangra virgen, me revienta, pensa, mata, obsesión, porta, levanta, porta acción, pues mato en el baño, mato en el comedor. Sangra tutila, sangra tutila, mato en el comedor. A que buena gana hubiera saltado al pasto para ahogarme plenamente. Sangra, ven y vienas. Sangra viento, sangra viento. sangra viento, salva engineer. Sangra vengo. Gasar viento. Sangra vivambre. Sangra viento. Sangra viento. Sangria, viento. Amén. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arías! ¡Sandro! ¡Sandro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, mira! ¡Ay, como siempre está buceando! Te acrochí donde nacíba, donde mamá nos valió. ¡Respirando cubas libres! ¡Sandro! ¡Atécii! ¡Mira! ¡No somos Zacatecas ni Veracruz! ¡Parecemos de acta de nacimiento! ¡No sabemos lo que es bolsa leche! ¡Representamos a ustedes como que somos! ¡Papi, que ni mamá! El teatro... ¡Casa aquí! Abre sus puertas en Avenida Revolución 1500, antes Colegio Franco Español. ¿Estamos? ¡No cierres ojo! ¡Ellos comprenden convención, hombre! ¡El teatro es teatro! ¡Yo lo comprendo! ¡Por eso no comprendo convención! ¡Es como que yo así! ¡Aunque antes de llorar sino! ¡Y no eres el teatro que es el teatro que es el teatro que es el teatro! ¡Ya, y no! ¡Y no eres el teatro! ¡Y no eres el teatro que es el teatro ojo! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Sí видео! ¡Gracias! 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 Soy... ¡En vez de signo pureza! ¡Pudo ser menstruación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te amo y me repugnas, primalcianita. Vengo a cazar dor de pies. Bebo. Caigo en presente. Yo también amo desprecio. Estrangulamiento real nos daría resurrección. Muere de veras, amor. Soy macho. Maté a mi vergüenza. Ya no tengo que matar. Ay, me fascina morir. Pero dándome cuenta, consciente de lo que mi muerte provoca. Muero mentirita, amor. Inhumación. Inhumos, mumos naranjas, ¿eh? Resurrección. Echo mi barca. Navego. Voy a tocar tu rigidez. Tengo que oler tu verdadera putrefacción. Usaré la pala. Pondré tu cuerpo a secarse bajo el sol del traspatio. Prima ancianita orejón. Sentiré tu muerte navideña. Ay, yo quiero morir aquí, en escena. Sin olor, sin quesuras. Morir aquí para luego levantarte. ¿Qué chiste? El enterrador sin reloj. Y público llora mentira. Pero convención así. Y guiño así. Estamos en teatro. Teatro aquí. Teatro libre. Libre, bamba, alineamiento. Libre proseñamiento. Libre mutis. Libre acción. ¿Cómo que voy? Voy, ¿cómo? Allá nos vemos. No iré. Me muevo, ¿no? El teatro fue construido por mandato presidencial. Constrúyase aquí, ya. El padrino comía huevos con chorizo cuando le vino inspiración. Levantó el dedo y dio la orden. Constrúyase el teatro, ya. Orden, padrino. Hagamos cultura. Culturación. Culturamiento. Cultuflora. Como que somos cultos. Como que sé. Hay orden imaginaria en sus órdenes. Como él. Como Catalina Antonia. Como personas que no existen. Como personas que existieron. A mí no me consta. Miro lo que miro. A mí no me consta. Toco a quien toco. Ay, a mí no me consta. A mí tampoco. Toco lo que toco. Pero teatro existe. Parece que sí. Los albañiles cobraron. El arquitecto también. Se compró material de primera importado. Mármol real. Maderas preciosas. Dos mil butacas. Dieciocho palcos. Para ricos y pobres. Jóvenes y viejos. Teatro. Ni aquí, ni allá. Ni moral, ni decente. Padrino no pierde función. En vez de aplaudir, llora. Y se limpia los mocos. Con gran paliacate. Ay, es tan sensible. Estará por ahí. Porque oye lo que se dice de él. Bueno, dicen chismes. Que a Padrino lo persigue dama elegante. Él se pellizca los cachetes para ponerse ruboroso. Compró misal. La dama le guiñe el ojo, enseña al liguero. Liguerimiento. Momento. Déjeme contar lo completo. Le enseña el liguero y él se persigue. Y corre al baño. ¿Ya puedo, papá? Sí, sí. Liguerimiento. Liguerimiento con el dedo. Liguerimiento lengua. Saliva negra. Chata consentida. Chupo liguero. Chuposidad. Aunque ateo es católico. Aunque católico cree. Dicen que se llama Antonia la dama. Catalina o Antonia o Irene. Dama parecida a mi santa. Ligeramente tentadora. Un poco igual, pero no es ni liguero. Liguerismo fetiche. Me parezco a la otra. Soy otra igual. Ni puta, ni santa. Ni puta, ni santa. Igual instinto persecutorio. Padrino se le esconde adoptando actitudes sacerdotales. Ayer compró sotana, cruz, alquiló selva monástica y cuando piensa en liguero se azota, bellizca, masturba. No masturbación. Familia casta. Patria casta. Patria sin pito. Patria moral. Gobierno santo. Oye, ¿pero eso es una leyenda? No, es una tentación. Presentemos a la dama. La tentación. La tentación. El liguero. Cuya. 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 lo salve en casa, lo disuelve en el café, lo disuelve en el café, lo disuelve en el café, me los tomo, como si sus cuentas, pueden cambiar mi vida, un lado. ¡Gracias! 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 Cogitamiento, suspirato, cojitamiento, suspirato, cojitamiento, suspirato. Cogitamiento, suspirato, cojitamiento, suspirato, vopas y